Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiri Prieto y estamos en una nueva noticia y atentos todos porque después de mucho tiempo la policía de Seattle ha estrenado un sistema para evitar el SWATing para aquel que no lo sepa, pues son avisos que realiza la gente a modo de broma a los SWAT durante el juego online, lo que quieren es evitar el acoso online y evitar estos peligrosos avisos a los SWAT durante el juego online, ya sabéis que el acoso online es una práctica demasiado habitual en Estados Unidos sobre todo, los jugadores con mal perder, sobre todo los bromistas o incluso los trolls profesionales se esconden en el anonimato para hacer dañar a usuarios reales con los que juegan a través de internet dándose casos especialmente peligrosos, casos de SWATing, una práctica peligrosa que puede acabar con los mismísimos SWAT en la casa del afectado tras una amenaza o una llamada falsa la policía de Seattle, Estados Unidos ha decidido poner pie en esto y ser pionera con un nuevo sistema para evitar este tipo de alertas fraudulentas, que como hemos visto en el pasado han acabado incluso con fallecidos en Estados Unidos esta clave es para evitar un problema que está siendo muy habitual, ya que el SWATing es una práctica que para aquel que no lo sepa consiste en engañar a la policía para que las fuerzas tácticas de SWAT de los Estados Unidos un equipo similar a los GEO, por ejemplo aquí en España, inician un asalto sorpresa en el hogar de la víctima de la broma los policías son engañados para que se crean que hay una situación de alto riesgo inminente tipo secuestros, bombas, recordemos que en el pasado en Kansas hubo un caso que se cobró una víctima y las autoridades además de pedir sobre todo que endurecer las leyes poner un mayor énfasis en la detención de este tipo de delitos que han ideado un sistema de seguridad y filtro telefónico el sistema en cuestión se llama Rave Facility y permite a los streamers y jugadores registrarse en la base de datos de la policía sobre todo si son considerados influencers o posibles objetivos de un ataque SWATing o cualquier medida de acoso cibernético si una llamada de emergencia llega con su dirección se realiza una llamada de comprobación directa ofreciendo una verificación vocal de esta amenaza es decir, la policía llama al domicilio o a la persona en cuestión, al streamer para ver si hay una situación de peligro real o se trata de una denuncia falsa el portavoz de Seattle, del departamento de policía ha declarado que no se trata de minimizar las llamadas de emergencia es una medida diseñada para evitar que se colapsen las líneas con denuncias no reales o se utilicen indebidamente los servicios policiales y parece que de momento está funcionando en todo caso, en todo el estado se han registrado descensos de este tipo de llamada y además que, bueno, seguramente van a endurecer las penas y condenas para todos aquellos que hacen estas llamadas en tono de broma o trolls, ¿no? lo cual me parece realmente muy bien así que ya era hora, ya era hora que hicieran algo al respecto porque casi estaban pasando, incluso hubo muertos y todo es que es tremendo muchas gracias a todos por estar ahí dejar vuestro like ayuda muchísimo suscríbete con campanita y comparte esta noticia en vuestras redes sociales whatsapp, facebook, donde podáis nos vemos en la siguiente, hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.